A falta de fútbol, lo que hay es juego subterráneo, otro jugador del borsa que se va al suelo, creo que es Arturo Vidal. Ha tardado 10 horas y media en evitar la falta de Pío Manzano. Se enfada el público y Arturo Vidal que se va acojeando y va a sacar... Por cierto, quiero contar un detalle que he visto hace un momentito, esa bola que ha perdido Rodri en el borde del área, ha vendido luego Griezmann, le ha metido un broncazo, el francés ejerciendo del líder ahí, le ha metido un broncazo al medio centro del Atlético de Madrid, tremendo. Ha mandado ahora saque de banda Griezmann, ¿el balón va a ser para quién? Pues para el Atlético de Madrid. Claro, se enfadaba Valverde porque decía que era al revés, pero va a ser para el Atlético de Madrid. Va a sacar de banda Santi Arias, el colombiano, balón que corta de cabeza, un tití, balón que lo va a manejar ahora Leo Messi. Bueno Messi para Arturo Vidal, abre el juego buscando a Rafinha, Rafinha esperando la subida de Semedo. Semedo más a la banda derecha para contactar con Luis Suárez, va a dejar de nuevo afuera para Rafinha. Rafinha para Artur Melo, Artur Melo abriendo la banda izquierda, Jordi Alba toca de primera para Arturo Vidal. El rey Arturo que va a entregar ese balón del año en la frontal del área para Semedo, prácticamente metido en el área del Atlético de Madrid. Se sale ahora Semedo, la deja atrás, todos en terreno colchonero, a excepción de Marcantres de Stegen. Juega Artur Melo, buscaba entre líneas a Leo Messi, corta bien la cobertura del Atlético de Madrid. Rocco Giesman, contacta con Diego Costa, se va a Diego Costa, está solo, solo contra cuatro. Sigue Costa y sigue Costa, le va a entrar Tique, le va a entrar también Busqué, se va hasta la línea de fondo Diego Costa. Se va casi casi hasta el banderín de correr, saca petróleo en la jugada por cada lado en Busqué. Es lo que hay en Madrid, cuando va a recuperar la pelota, si está delante de la portería, pues tiene 100 metros por delante para correr. No hay gente. Se va a ganar dos metros, eso sí, y va a ser saque de banda que va a ejecutar Filipe Luis. Y yo me cago ahí todo lo que dice. Esto es una prueba de cómo está la liga. Ahora mismo el líder es el menos malo, pero realmente fútbol poquito. No, fútbol cero. Hoy aquí cero. Vamos, hay tanto fútbol aquí como en el volumental de River o en Buenos Aires. Igual, igual. Allí no hay, porque ahora vemos que no he empezado la cosa. Alargáis hasta la hora, supongo, ¿no? No, no, es que vamos a ir alargando, me pide que lo vayan posponiendo. Sí, porque si hacéis una sorpresa, que vosotros vais a estar también. ¿Pero cómo, hombre? Lo que no sé es por qué y a ver todo el rato dicen. Hacéis, hacéis, hacéis. Esto es un gran joledito. Y ahora que arriba el hombro. No, pues me tenéis que cambiar el billete de AVE, que tengo AVE a las 12 y media, ¿no? Ya, ya, ya. AVE a esa hora. A ver, que estamos en el 10 de juego de la segunda parte, en el Wanda Metropolitano. Sin fútbol prácticamente. Toque, toque y más toque. Pero nada, los porteros son dos. Fíjate que estamos hablando de los dos mejores porteros del mundo, pero son todos espectadores más. No se hace injusto, pero esto también es fútbol. Ah, bueno, vale, vale. Juega Luis Suárez. Luis Suárez lo va a dejar a la banda izquierda para Jordi Alba. Rasear cuero buscando a Rafinha Cántara. Ahí está el Cántara dejando esa bola para Leo Messi. Este para Semedo. Toca de primera con Arturo Vidal. Este para Leo Messi fuera del área. Lo prueba. El disparo que se va a córner. Como mínimo, mira. Lo prueba Leo Messi desde fuera del área. Y balón que se va a córner. Pero sé que es un milagro que el Atlético de Madrid esté con opciones de ser líder, líder de primera división de la liga. Teniendo a Griezmann, habiendo marcado tres goles y Leo Costa sin marcar. Y que lo sea el líder actualmente, habiendo encajado a 18 goles. Pero bueno, el Barça en esta ocasión no es Messi. Messi se va acercando, pero es Artur Medo. Artur Medo para el golpeo a la derecha de Llano Black. Y Leo Messi que es el que va a recibir en corto. En el que era el cuarto, no. Quinto, saque de esquina del Barça. El primero de la segunda parte. Fue la Rafinha. Le va a salir al paso Rodri. Se lo lleva por delante. El ámbito está en la final de la jugada y dice que aquí no ha pasado nada. Se lo va a llevar a Valencia de Madrid. Golpea Jordi Alba. La balón que va a llegar de rebote en círculo central. En donde va a manejar Rafinha. Rafinha de nuevo para Arturo Vidal. Abre el juego la banda derecha para Luis Suárez. Ahí está Luis Suárez. En cara a Lucas Hernández. Se ve dentro del área. Se cruza muy bien el Marseñez. A la barra de Valor y Andrano de nuevo al córner. Otra cosa no, se da el córner. La segunda parte, el sexto que va a lanzar el Barça. Rafinha va cojo y se va lamentando. Va mirando al cielo. Creo que se ha lesionado. ¡No me digas! 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 Va cojo y se va mirando al cielo. ¡Para sigue! Yo creo que no va a poder seguir. No sigue, no sigue. No va a seguir Rafinha. Se lo está diciendo ahora. Se lo está diciendo que espere. Hay un diálogo que espere. Tremendo, ¿eh? ¡Uyo! 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 A ver. A ver el córner. Saca bien de cabeza en el primer palo Rodri. Vamos a estar pendientes de Rafinha que iba cojeando. Y sigue cojeando. Ya está preparando el cambio. ¿De acuerdas que ya se ha pasado una semana difícil con esas declaraciones? Diciendo a su padre, ¿eh? ¡No lo he encarado! ¡Uy! ¡Era azulio! ¡Qué cambio! ¡Era azulio! ¡La azulio! ¡Vosotros vamos a hacer el calonda! ¡Hiermar golos Jesús! ¡Uy! ¡Den la reunión deportiva! ¡Me olas a la corta distancia! ¡Una detana por la venta! Y Peca, muy lindo, porque respalda la defensa. ¡Y malga places! ¡Era azulio! ¡En el corte! ¡Era azulio! ¡Era azulio! ¡Era azulio! ¡Para la modifica! ¡Era azulio! Gracias.